Bueno, vamos al tarot del día de hoy, a la información que tiene decodificada, a ver si tú resuenas con este mensaje. Tenemos el cuatro de espadas, cuatro espadas suspendidas en el aire sobre un cordero. Ese cordero está en una actitud de quietud, y al parecer tiene lo que sería el chakra del tercer ojo activado. ¿Qué información trae esto? ¿Qué mensaje tiene? Frente al peligro, quietud. Frente a los problemas, quietud. ¿Pero qué tipo de quietud? Quietud mental. Esta carta representa la quietud y el poder mental, justamente. Las personas tenemos el poder para salir de cualquier situación que se nos presenta. Lo que sucede es que, en general, las personas queremos salir de las situaciones forzando, disputando, peleando, dominando, obligando a que la situación sea de tal o cual manera. Nos cuesta la posición de quietud para encontrar el poder interior, para encontrar, en todo caso, el plan interior que tú puedes desarrollar para paulatinamente ir resolviendo cualquier situación que se te presente en la vida. Pero las personas queremos salir inmediatamente del problema. O queremos resolver el problema forzando las cosas, o de manera inmediata. Y que todo el curso de la vida a nuestro alrededor siga nuestros proyectos. Como si el universo fuera creado simplemente para estar sujeto a tus deseos. Es algo completamente conectado al desempoderamiento. Eso es desempoderamiento. Este es poder mental. Por eso tiene activado el chakra del tercer ojo, como le digo yo. Poder mental y quietud. Frente al peligro, frente a lo desconocido, frente a un desafío. Quietud. Hay que calmar un poco la mente. Ir hacia adentro de uno mismo. Encontrar el poder dentro de uno. Porque el poder siempre lo tiene la persona. En los procesos de sanación, el poder no está flotando por el espacio. El poder se le dice a la persona que lo tiene la persona. Que debe reconocerlo. La sabiduría no es captar algo. Solamente a través de un libro, a través de un video, o a través de lo que pueda decir yo o cualquier otra persona. Es también redescubrir lo que tú olvidaste quizá cuando llegaste a este plano. O sea, la sabiduría es algo que está dentro, o el conocimiento adentro de todos nosotros. Lo hemos olvidado. Es parte de cómo son nuestras condiciones cuando llegamos a este mundo. Conectar con la sabiduría o con la sanación, o con lo que representa esta carta. El poder mental está dentro de uno. Es reconectar con nosotros mismos. Es reconectar con nuestra esencia. Entonces, tú tienes el poder. Quietud. ¿Y dónde busco el poder, Rodrigo? ¿Lo consigo allá o por allá o por arriba o por abajo? Está adentro. Está adentro de usted. A veces para llegar al poder interior necesitamos apoyarnos en cosas que están externas. Si esta carta, supongamos que sale al revés, ¿no? Este es el consejo del día de hoy. Supongamos que esta carta sale al revés. Sería el desempoderamiento. Usted está usando sus virtudes, sus talentos, su carisma de una manera en donde los está dilapidando. En donde usted se va desempoderando de energía, de sabiduría. Y cada vez su vida está bajo más presión, bajo más presión negativa. Esas cuatro espadas es presión negativa, situaciones complejas. Cada vez eso va cobrando más fuerza. ¿Por qué? Porque tú te desempoderas. ¿Y eso qué sería? ¿Una mirada negativa, Rodrigo? No, eso sirve para darte el diagnóstico de cómo tú estás viviendo hoy la vida. Y eso te tiene que llevar a, si tú entiendes el significado de esta carta al revés, actuar para transmutar, para transformar tu vida. Y dejar de buscar el poder afuera. El poder está adentro. Deje de ir de brujo en brujo. ¿Qué me dice este brujo? Voy a hacer este ritual. Y después otro brujo, otro ritual, otro brujo y otro ritual. Rodrigo, me siento que no valgo nada, pero es que usted está buscando el empoderamiento en rituales. Y el empoderamiento es redescubrir quién es uno como ser humano. O como hijo de Dios, o como hijo del universo. Como usted le quiera decir. Son solo palabras. En realidad, somos lo que somos y cuando queremos describir que somos, ahí es donde nos trabamos un poco los seres humanos, porque utilizamos palabras y las palabras son muy limitadas. Espero que sea de su agrado este comentario y que pueda ayudarle de alguna medida y que resuene con esto. La verdad que lo deseo de todo corazón. Gracias. Gracias.